¿Cómo viven los españoles mazanares? Típico caso de migración ilegal. Me dicen que tienen antecedentes. Vario un máster, un posgrado, pisao un trabajo en su vida, viven con los padres. ¿Puedes albañil? No, no, aquí no pone que eres albañil. Aquí pone que eres licenciado en arquitectura con un... ¡Cógelo que se marcha corriendo a Portugal! Esto es muy normal. Nos suele ocurrir cada dos por tres. Son licenciados que se van a vender toallas al mercadillo a Portugal con un contrato bonificado para jóvenes emprendedores. Le consigo ahora mismo un teléfono y le llaman. No, 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 no. ¡Hazle la salada! ¡Se está aquí!